Lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil, mejor déjalo fluir. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es, porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo. Papita tutapululu, papita tutapululu, papita tutapululu, lo capo y volverte loca. Papita tutapululu, mamita tutapululu, papita tutapululu, ¡yo soy loco! Papita tutapululu, papita tutapululu, papita tutapululu, Roca por tu mente loco Mamita tu tapu lulu Mamita tu tapu lulu Mamita tu tapu lulu Pégate al muro, relajate Diego tu chulo, tu sabes bien Que sigas puro, tu eres mi y yo soy tu puro Desbollada, pero bien duro Tu te relajas, yo te aseguro Que tu te tengo mamita pululu Te tengo pululu Yo, yo, yo te tengo pululu Relágate y pégate al muro Y dale, dale tu Dale duro y tu Dale tu, dale tu Dale duro Mamita tu tapu lulu 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 Papita chuta pululu, papita chuta pululu, roca por tu mente loco Papita chuta pululu, papita chuta pululu, papita chuta pululu Ey, locura loca, apuro, kuduru, kudu asco, asco Y yo la tengo bailando pululu, a todas las tengo pululu, suave que no hay apuro Pero no me huepo lucrar, no me huepo lucrar contigo Pero no me huepo lucrar, no me huepo lucrar Lo mío de afuerita mamá Pero no me huepo lucrar, no me huepo lucrar contigo Pero no me huepo lucrar, no me huepo lucrar En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos De este fenómeno sobre lo mío de afuerita mamá Papita, tuta, 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 tuta. Papita, tuta, 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 tut Y DJ Lucky que talo, ey, 100% negue, la tengo a tu Lolo, suavecito, si me apurro, y mueve, mueve el culo. Pero no me vuelvo Lufla, no me vuelvo Lufla, no me vuelvo Lufla contigo, pero no me vuelvo Lufla, no me vuelvo Lufla. Pero no me vuelvo Lufla, no me vuelvo Lufla, no me vuelvo Lufla contigo, pero no me vuelvo Lufla, no me vuelvo Lufla. No voy, no voy, no voy.